Hablando de un accidente de tránsito, una camioneta y un automóvil tuvieron una fuerte colisión en uno de los nuevos tramos habilitados en la ciudad de Caacupé. Los vehículos quedaron totalmente destruidos, sin embargo, los ocupantes no sufrieron lesiones de gravedad. Un automóvil de la marca BMW, guiada por José Rodríguez Quiñones, de 30 años, y una camioneta conducida por Mario Ramón Fernández Moreira, también de 30, protagonizaron un fuerte choque en la ruta conocida como Variante, kilómetro 59, a la altura de la compañía Costa Pucú, de la ciudad de Caacupé. Según el reporte policial, el automóvil circulaba rumbo a Piribebui, desde la ciudad de Caacupé, y al llegar al cruce de Costa Pucú, le sale al paso la camioneta, produciéndose la colisión, provocando que el vehículo de menor porte, de al menos seis vueltas, terminando la camioneta sobre el separador de concreto. Los vehículos involucrados quedaron totalmente destruidos, sin embargo, uno de los conductores salió prácticamente ileso, mientras que el otro fue asistido en un hospital sin que sufriera lesiones de mayor gravedad. Al llegar al cruce, en la compañía Costa Pucú, una camioneta mistral le sale al paso, por lo que se produce la colisión, a raíz de la cual el automóvil M dio como seis vueltas, y la camioneta mistral quedó sobre la divisoria del tramo. El conductor del automóvil MW se encuentra acá en el lugar, está prácticamente ileso, algunas escoriaciones, nada más. El conductor de la camioneta fue derivado hasta el hospital, para su atención. Todavía no tenemos reporte de eso, pero aparentemente estaría, su herida no revestiría gravedad.